Y ojo porque ayer resonaban unas palabras de un político belga que son desde luego directamente un insulto a Hazard, un insulto literal y que bueno, como digo normalmente tampoco es para que nos tememos con un jugador que ya tiene más o menos su futuro visto para sentencia en el Real Madrid. Comentaba Jean-Marie Dedecker, como digo político belga, que hay mucho lloriqueo con Hazard y solo es un pequeño gordo que engordó. Claro, no entiendo sinceramente muy bien a qué viene que un político se meta en este tipo de cosas pero sobre todo lo haga con tan poco filtro. O sea, cuando decía, porque esto lo dijo a Krando Ambes, que es supongo que un rotativo belga o lo que fuera, es actual alcalde, por cierto, de Middelkerk. Decía, todos los lloriqueos de la prensa sobre él en verdad es solo un pequeño gordo que engordó. No sé sinceramente qué tipo de relación o qué tipo de animadversión puede tener este jugador o perdón, este político con el tema de Eden Hazard. Yo personalmente creo que no era para decir esto, que no era para expresarse en esos términos y más allá de que le pueda gustar o no, al fin y al cabo, solo por el hecho de ser compatriota, yo creo que debería haber sido un poquito más comedido y desde luego no expresarse de esa manera con un jugador que tampoco obviamente se merece este tipo de comentarios. Al final todos sabemos y todos vemos lo que hay, que evidentemente Hazard no está en un punto de físico espectacular, ni mucho menos, pero hombre, tampoco vamos a ir por los medios machacándole, hundiéndole con insultos de baja estofa de este tipo. Así que bueno, pues en este sentido yo creo que se ha pasado tres polvos y tampoco de verdad era para esto.